En estos momentos se hace el recorrido aquí de la precisión de los acágenes a través de la familia Hernández Salazar que año con año festeja en este santito, aquí está la familia, muchas gracias Rosita, no se tape la cara porque no la veo, ahí está Rosita, no se tape la cara porque no la veo, ahí está Rosita, no se tape la cara porque no la veo, ahí está Rosita, no se tape la cara porque no la veo, ahí está Rosita, no se tape la cara porque no la veo, ahí está Rosita, no se tape la cara porque no la veo, ahí está Rosita, no se tape la cara porque no la veo, ahí está ¡Amigo! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito, es el fruto de tu vientre Jesús, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito, es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito, es el fruto de tu vientre Jesús, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito, es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito, es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito, 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 bendito será Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que si sí, yo te voy a dar Bendito en la hostia te vengo a adorar 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 No se acercan los cielos y la tierra, sea para siempre alaban con la lluvia de la Virgen. No se acercan los cielos y en la tierra sea para siempre alabanza. No se acercan los pecados y para siempre alabanza. Y ahora los que moriste en un acto feliz y al calismo bajaste por mi muestra. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que su sonido me sabe levantar, oh, mundo en la hostia te vengo a adorar, oh, mundo en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.